Bueno, pues el año pasado participamos en el proyecto de expansión U079, participamos en el programa académico de licenciatura en enfermería y de nutrición, y pues en ese proyecto fuimos bastante afortunados. Dentro de los criterios que se consideraron para la licenciatura, pues fue ser una licenciatura acreditada. En el caso de la licenciatura en enfermería, tenemos dos acreditaciones nacionales y dos acreditaciones internacionales. Entonces, eso fue un criterio, ahora sí que se tomó en cuenta. En el caso de la licenciatura en nutrición, también se encuentra actualmente acreditado por los CIES. Se nos entregó la cantidad de un millón y medio. Entre esta cantidad, bueno, pues nosotros solicitamos equipo, en este caso equipo tecnológico para nuestros laboratorios, pero también equipo electromédico. Entre este equipo, pues es para de manera transversal, es decir, no es exclusivamente para un grupo o un cuerpo académico, sino que el equipo llegó para el programa. Y el programa, pues es de manera transversal, lo que hace que se potencialicen las competencias de nuestros estudiantes al egreso. Para nosotros realmente es muy beneficioso. Hace años que no se había participado en este tipo de proyectos y por lo tanto agradezco mucho, pues, a las autoridades universitarias, especialmente al señor rector, a través de la coordinación de planeación. Nosotros, si bien, pues, tenemos cierto recurso en las unidades, pero no siempre alcanza. Nuestra matícula cada vez se incrementa más y por lo tanto, pues, tenemos que garantizar que esas competencias que tenemos en el plan de estudios realmente se cumplan y que esas competencias se potencialicen una vez que ellos son egresados. Entonces, pues, solamente, pues, estamos muy agradecidos y muy contentos. Y, pues, ya participamos en el proyecto de este año. Volvimos a hacer nuestro proyecto tal como se nos indicó. Ahora sí, desde la coordinación de planeación y, pues, esperemos que los resultados sean satisfactorios. Déjenme, se la paso. Pero tenemos más de 3.000 beneficiados. Sí, nuestra matrícula es muy amplia. Tenemos alrededor de 2.800 estudiantes, tanto aquí en el campus Zacatecas como en los diferentes campus, al menos, de enfermería. Y todos nos beneficiamos así como en cadenita. ¿Por qué? Porque nosotros, con las computadoras que nos llegaron, pues, casi vamos a actualizar todo el centro de cómputo. Pero las que tenemos están en muy buenas condiciones y esas que están en buenas condiciones se las vamos a distribuir al campus Juan Aldama, Nochistlán y Jalpa. Entonces, creo que nos beneficiamos todos. Nochistlán y Jalpa. Nochistlán y Jalpa. Gracias.